Oigan, espera un instantito, yo creo que hay que pedir permiso para entrar aquí, si me permite, yo creo que estamos en una manera... ¿Publicamente nos impiden entrar a un espacio en el gobierno municipal? No, en ninguna manera, le estoy diciendo... O si nos dieron la autorización, pues ¿cómo se abre? No me escuchan primero. No, me estoy escuchando, nomás estoy comentando los argumentos que usted comentó, hay que pedir permiso, pues ¿quién no va a dar permiso si la gallonita quisiera abrir esa puerta? ¿Usted la abrió? No, se la abrieron. ¿Para usted, no? ¿Para quién? Pues no sé. ¿Es una incriminación? Sí, es una inclinación. ¿Pero a mí no me había dado por un minuto? ¿Puertas abiertas? Sí, es una inclinación. ¿Pero es delito? ¿Me va a escuchar o no? ¿Prepotencia? ¿Prepotencia? Para empezar se dice, buenos días, ¿cómo están? Hay un código de ética. ¿Primero no se dice qué pasó? ¿Eso se dice cuando se entra sin pedir permiso? No, no. ¿Usted dónde parte? ¿A quién no pedimos permiso? ¿A quién hayamos pedido? ¿Este es una oficina pública? ¿Este es una oficina pública? ¿Y si no le escuchan las reglas? ¿Se siguen las reglas para poder entrar? ¿Ya se puso nervioso? ¿Y con usted? ¿Imagínese? ¿Por qué conmigo? ¿Es que yo soy nadie? ¿Por qué me está hablando? Bueno. Oigan. ¿Nos pueden permitir? Yo con mucho gusto. Básicamente, eso era lo que quería hacer el diputado Oscar Castrejo. Nomás ir a presentar un escrito y que le pusieran el sello recibido. Nomás en escrito él decía, fíjense, y les repito, es parte de la explicación. Para poder ellos solicitar el crédito que pidieron hace un chingo de meses de 132 millones, me parece que es Cocha Bank. Sí, porque invitaron del Congreso. Perdón, sí. Tenían que haber justificado el por qué iban a hacer estudios y proyectos, ¿verdad? Bueno, los estudios y proyectos para el nuevo reyuno sanitario, ellos presentaron un contrato de prestación de servicios donde iban a contratar, valga la redundancia, a la UACH, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Así. Sí, pero lo dice el sello. Como dice el sello, pues al fin de cuentas no sirve para nada. ¿Por qué? Y esa era la inquietud del diputado Oscar Castrejo, que quería que le respondiera al municipio por medio del escrito. Exacto. Primero, que esas tres universidades, una, la Maruguach, ya sacó sus estudios y dice que sí se pudiera hacer un relleno sanitario ahí en ese predio. Número dos, Universidad Autónoma de Nuevo León no han presentado el dictamen de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentaron como representante legal a fulana persona que es un catedrático de quién sabe qué clase, creo que da corte y confección, no sé qué chingados. Exactamente. Y tres, la UNAM dijo, no se cumplen los requisitos, yo no le entro. Oye, de veinte le faltaban diecinueve requisitos. Diecinueve. Dijo, no, sí, ahí lo argumentó, de veinte le faltaban diecinueve requisitos. Lo que presentó la presidencia municipal para justificar el crédito que nos endeudó a todos los chihuahuenses por cinco años, o sea, más allá de esta administración de Bonilla, era que iban a recibir informes de tres universidades, dos no le entraron y nomás tenemos el dictamen de la UACH, de la Maru UACH. Entonces, ¿qué es lo que hace Castrejón? Pues mandó un oficio, oye, a ver, mándame este, ¿qué pedo con Nuevo León? No le contestan. Y luego, ¿manda otro oficio? ¿Qué pedo con la UNAM? No le contestan. Oye, que, total, ¿qué le contestan? Entonces, Castrejón, ah, pues ahora quiero invitar a algunos medios de comunicación para que, para dejar constancia. Exacto. De que por tercera, cuarta, quinta vez. Así es. Quiero solicitar algo. Así es. Y ahí fue cuando entra también Fernando, el licenciado Terrazas, y pues ya vieron ustedes cómo lo recibieron. García Portillo, acuérdese, aquel que coordinó el proyecto de las luminarias y lo robó en Chihuahua, que se le cayó porque el pueblo no quiso, aquel que volvió a meter a Teletec a la prensa municipal y que ahora está muy interesado con las pezuñas dentro del proyecto de reino sanitario, ese fue el que corrió a estas personas, incluyendo al diputado, por no tener respuestas o por no querer darlas, no sé. Así es. Así es. Oye, y le dijo que usted no es digno, le dijo textualmente al diputado, oye, un representante de los convenios del Poder Legislativo no es digno de estar en estas oficinas. Textualmente se lo dije, dije, ah, cabrón, oye, con el debido respeto al presidente, pues tiene que poner mucho enojo. Muchos directores se han caído por ese tipo de declaraciones. Totalmente. No, y ¿sabes qué? Como que ya después le cayó el 20 y dijo, no, yo nunca les dije eso. Oye, cabrón, pues está grabado. No, 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 y como que le llamó a la diferente raza también, que era la tú, cabrón, por si no me voy a cagar otra vez. Y ni los peores tiempos de Televisa, de TV Azteca contra Fernández Noroña jamás lo trataron así. Es correcto. Sí. Ni en los peores tiempos. Porque, ojo, no se trata de que, ay, Castrejón porque tiene charola y es diputado, hay que tratarlo diferente. No, es que Castrejón representa una partecita del pueblo de Chihuahua también. Así es. O sea, es representante popular. Y esa es una partecita del pueblo de Chihuahua que no le gusta al pan, pero que es parte de Chihuahua. Y esas oficinas son públicas, son de todo el municipio de Chihuahua. Entonces es muy grave cómo se portó el gobierno de caminete. Y aparte, a ver, a ver, vámonos a un contexto de análisis. ¿Qué significan ese tipo de reacciones? Que estás incomodando, uno, y que incomodas algo que es de pertenencia y que es la pertenencia número uno, el tema económico. Eso te da toda la justificación, güey. ¿Por qué tanta pinche albarata, 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 defensa, 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 análisis, defensa, poner a la watch por ese? Porque es un tema económico, güey. Están defendiendo su negocio. Su negocio. O el de Maru. O el de la gobernadora, quien sea, güey. Pero ese es el común denominador. Por eso se están empantanando, se están empantanando. Oye, y gracias a Dios, benditas instancias judiciales que tenemos el tema del amparo. Si no, olvídate, güey. Se ve el botín económico a costa de los chihuahuenses. De Gonzalo N. Santos, de Ávila Camacho, en Puebla. Oye, salir, ¿qué tan falta de prestigio han de tenerte socializar el tema del relleno? Que tengan que salir a volantear, cabrón. A volantear, sí. A volantear, güey. ¿A qué nivel, con Dios respeto, el presidente? ¿Con bote o sin bote? No, a volantear. No, no, no. ¿Con bote? No, eso es botear, güey. No, no, volantear. Ah, ok. Todo se entró del relleno. Son capaces de pedir confedadación. El bote lo pasaron, pero en lo oscurito. Sí, exacto. Oye, pero fíjate, tú que eres abogado, un excelente abogado. Fíjate nada más a dónde llegan. Todo el panismo critica mucho a López Obrador, porque estuvo hablando mal de algunos ministros de la corte, de algunos jueces, de algunos magistrados. No, yo defiendo la Suprema Corte. Yo defiendo las instituciones de justicia. Sí. Y ahora Marco Bonilla lanza con los medios de comunicación una campaña para desprestigiar el juzgado que concedió el amparo. Así es. El mundo al revés. No, se llama la carta también. Esto me conviene. Pero ¿sabes cuál fue el pedo? Sí. Y aquí este cabrón lo detectó, cabrón, que cuando el presidente hace un video para anunciar sobre todo el tema, dijo, ya no voy a aplicar nada, voy a hacer un video y voy a decir, y se ve en una consigna contra la jueza de distrito del juzgado número uno. Sí. Y no era esa jueza. Era el juzgado número diez. Se colocó el juzgado, era el juzgado número diez. Espérate, güey. Y por avalancha, por carrusel, todos los medios empezaron a investigar. ¡Qué impoto! Empezaron a investigar a la jueza número uno. Ya le sacaron que había dejado de libertad a tal asesino y que la chingaba y hasta ni siquiera era, güey. O sea, ese pinche nivel jurídico y mediático es lo que manejan estos cabrones. Pues sí, es que acuérdate de Antonio Lozano, gracias, hombre. Es característico de ellos. Sí, no, me da mucha risa porque este cabrón le dijo, presidente, primero que nada, no es ese juzgado. No es el juzgado diez, no es el uno, es el diez. Ya la andaba crucificada. Pero no les cayó el veinte y pobre jueza. Es que mira, anda, se la mantienen en inauguraciones de Krispy Kreme. Es que... A la jueza del primero que no tenía una teoría fueron a cobrar el predial. Las placas y la chingada. Ya están le enfriteados la carta y la chingada. Oye, una patrulla de vialidades de afuera, aquí estamos, ¿eh? Sí, no, no, ya le mandaron, oye, fotos del esposo de... con otra moda. No, con otra moda. No, le van a deshacer el matrimonio. Oye, lo bueno es que este cabrón no está casado, si no le... Ah, sí, no, ya, hoy le dieron, le dieron su aviso. Su aviso. Su piquetito, ah. A mí se me hace que le ponen cola a él ya a las veinticinco horas. Pues ya ves lo que pasó hoy, que ya me iban a levantar. Sí, ahí andamos. La primera persona, Marco, la primera persona que denigró la watch fue Maru Campos, cuando llegó y corrió al rector, que todavía le quedaba un año. Así es. A fierro, le quedaba un año y fue electo, se supone que por las bases estudiantiles lo corrió. Y luego después, el batidero que se hizo entre Villalobos, Gion, Mario Treviso, Amparos y más Amparos y la chingada. A ver, quien ha estado denigrando la watch en todo este año y medio es Mario Eugenia Campos y ahora tú. Así es. Y en cuanto a las críticas que ha recibido el juzgado de distrito por el amparo que concedió y la suspensión definitiva que concedió, quiero recordarle al alcalde Marco Bonilla que si no fuera por un amparo, Mario Eugenia Campos no hubiera sido gobernadora. Así es. O sea, Mario Eugenia Campos no pisó el cerezo gracias al juicio de amparo. Y si Mario Campos no hubiera sido gobernadora, tú no hubieras sido alcalde. Así que déjense de crear cortinas de humo y de convocar a quienes les conviene. Convócan a los vecinos de Romanza, que son obviamente los que están encabronados con el con el relleno actual. Así es. Pero a ver, ¿sabes cuántas veces han convocado a los afectados por el nuevo relleno? Ni una. Ni una. Ah, entonces a los vecinos sí los convocó. Es que el pueblo no importa. Bueno, ¿cuándo vamos a entender eso? Que no importa el pueblo, importa el grupo de amigos que es el pan. No más. No más. Así es. No más. Su grupito, su sistema. No más. Sus formas de hacer las cosas, no más. No más. Ah, y que llegó Crispy Cream. Como dice un clásico, ¿no? Este, le mienten al pueblo, traicionan, roban al pueblo y traicionan al pueblo. Mira. Bueno. Aunado no más con un tema técnico que se me hace muy bueno. Ahí te acabo de mandar una imagen, mi querido Sammy. Ve esa imagen, Toño. La justificación. Ahí las tengo, pero recortadas. Si quieres, ahorita se las mando ya recortadas. Bueno, ahí le puso Zoom, mi querido. O sea, ahorita en la realidad es la toma de cómo está el relleno sanitario actual. Y esta es la celda número tres. Tiene tres en... No, no, no. Un contexto ahí rápido de este interesante documento que nos manda Fernando, porque efectivamente están presumiendo mucho a las universidades que convocaron para hacer los estudios. Este documento o esta imagen, pues, es parte de un documento de la Universidad Lasalle. La Universidad Lasalle hizo un estudio en 2022, dirigido, obviamente, a las autoridades municipales y firmado por una doctora y por, bueno, la universidad. Fíjense lo que dice así. De acuerdo con los datos obtenidos del municipio y el plan topográfico realizado al sitio, se determina que la celda número tres tendría... La celda no existe tres todavía, ¿eh? Es hipotéticamente... A ver, antes de seguir leyendo. Perdón, se me pasó a explicarles esto. Este estudio de Lasalle dice en pocas palabras, porque lo único que le encargaron es cómo está el relleno actual. Y luego ya después me dices cómo está el terreno nuevo. Y Lasalle dice, a ver, si no se puede encontrar todavía el terreno adecuado, no se preocupen, una solución para ganar tiempo es que entre la celda uno y la celda dos hay un boquete de espacio muy grande y suficiente para hacer una celda tres. La celda tres no existe, pero la Universidad Lasalle propone que se haga. Entonces, aquí dice, la celda tres tendría una capacidad aproximada de más de un millón de metros cúbicos. Y que al considerar el flujo volumétrico determinado en los últimos meses de treinta y un mil quinientos metros cúbicos. O sea, esto es lo que lo que se ocupa cada mes y considerando un volumen de cobertura mensual del veinticinco por ciento del volumen de los residuos sólidos urbanos mensual. La vida útil máxima de la potencial celda tres sería dos años aproximadamente. Es decir, Lasalle sí ofreció una alternativa diciendo, pueden ustedes empezar a acabar ahí, hagan la celda tres y les va a dar dos años de tiempo. Tiene una capacidad, la celda tres tendría una capacidad de más de un millón de metros cúbicos. ¿Y por qué no les interesó? Pues porque ya. Porque no es negocio. A huevo. Porque no es negocio. Porque el negocio lo tienen que hacer en esta administración. Antes de que se vaya Meunilla, el Rijas no se relija. El cochinito para... Y al que van a dejar embantanado, al que van a dejar contaminado y embarrado, es a Marco Bonilla. Y te acordarás el día de mañana. Pero a él ya le pagaron con la presidencia. No, pero, oye, acuérdate que esa silla está maldita, cabrón. Sí. A Juan Blanco se le acabó su carrera política y pisó bote nomás por... No, y cuántos no estuvieron en procesos legales. Sí. Son muchísimos escalcaldes, ¿eh? Sí. Y ojo, presidente, porque estás de divinas flores, este, demanda más con la mandataria y te van a dejar embantanado. Así es. Oye, antes de continuar...